Acepto que me digan todos Que soy un demente Que vivo mencionando cosas Que no pueden ser No sabe que la vida un loco La ve diferente Que puede contemplar el alba Al atardecer Procura que en el caso mío Es muy importante Consigo ver en ti al amante Que no he de alcanzar Y ansioso por tener tus besos De pronto con demencia muerto Tu boca que viviendo cuerdo No podría besar No puede ser No puede ser No puede ser Es muy importante Es muy importante Consigo ver en ti al amante Que no he de alcanzar Y ansioso por tener tus besos De pronto con demencia muerto Tu boca que viviendo cuerdo No podría besar No puede ser No puede ser En la orejita